¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos periodísticamente. Fue viceministro, ministro, presidente de su partido, presidente de la República. Fue embajador, es director paraguayo de una de las binacionales. Protagonista de nuestra historia política reciente, Nicanor Duarte Frutos. Un mano a mano que vamos a compartir. Hay muchos temas de los que hablar. La relación con Argentina, sobre la binacional Yacyretá. ¿Pero qué pasa en el partido de gobierno también? ¿Es cierto que no se va a candidatar a la presidencia de la junta de gobierno de su partido? Es lo que había dicho. Se lo vamos a preguntar enseguida, periodísticamente. Comenzamos. Hoy, en Periodísticamente, Nicanor Duarte Frutos. Hablaremos sobre su trayectoria política, su vida como expresidente y su actual carrera dentro de la entidad binacional Yacyretá. También de las proyecciones políticas dentro del partido Colorado y las alianzas en vista de las próximas internas coloradas. Ya estamos con Nicanor Duarte Frutos, el expresidente, actual director paraguayo de la binacional Yacyretá. Nicanor, gracias por estar acá. Muchas gracias, Guillermo, por esta invitación. Y saludo fraternal a la teleaudiencia. Bueno, mucho de qué hablar. Lo primero, yendo un poco al rol que tenés, le habías propuesto a la ANDE una mayor utilización de la energía de Yacyretá. ¿En qué quedó eso, Nicanor? Bueno, y en los últimos tiempos, la ANDE está consumiendo más energía de Yacyretá, pero necesitamos que consuma más, que compre más energía de Yacyretá, de modo que también tengamos más recursos para invertir más en el suministro de energía, en las instalaciones que requiere la ANDE. De cualquier manera, Yacyretá tiene una inversión de 100 millones de dólares hoy en instalaciones, en líneas de transmisión, en todo lo que tiene que ver con la capacidad de servicio de la ANDE. Pero Itaipú, evidentemente, para la ANDE ofrece más ventaja, pero la energía paraguaya, en este momento, de toda la energía que produce nuestro país, nosotros consumimos... El 5%. El 5%. Y la gente piensa a veces, Guillermo, bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién le vendemos? Discutimos los precios. Pero yo creo que la soberanía energética la tendremos el día que nuestra energía nos sirva para el desarrollo económico y social. Pero nuestro problema es claramente la distribución, porque la generación la tenemos y de sobra. El problema es la distribución. Ahora, ¿quién ha invertido históricamente en una empresa como la ANDE? Se usaron las binacionales, y te pregunto esto también en tu carácter de expresidente, para financiar probablemente muchos proyectos, horas sociales, pero la empresa que distribuye lo que producimos nosotros no recibió ese volumen de inversiones. ¿Por qué? Yo creo que el problema, dándote la razón en más inversiones en la ANDE, pero el problema es cómo podemos consumir nuestra energía para el desarrollo. Porque el gran debate siempre pasa por el rentismo hidroeléctrico. Para mí el rentismo hidroeléctrico es, bueno, la venta de nuestra energía. El problema es cómo transformar nuestra estructura productiva. Nuestra estructura productiva es agroexportadora. No digo que el modelo agroexportador debe ser cancelado, pero nosotros tenemos que tener una mirada estratégica del desarrollo económico y social a mediano y largo plazo para la utilización de nuestra energía y fomentar con ella, con nuestra energía, las grandes industrias, las pequeñas industrias, los polos industriales que necesitamos en el Paraguay. Pero ¿se puede hacer eso, perdón, sin garantizar que esa energía se la entreguemos en un punto a quienes inviertan, por ejemplo, en industrias? Pero ahora tenemos la línea... ¿De 500 KB? Tenemos la Itaipú, tenemos la de Yacenetá, y a partir de septiembre de este año, al instalarse la barra de conexión con la línea 500 KB de Yacenetá, nosotros podemos disponer totalmente de la energía que producimos en Yacenetá. El problema es que a quién le vendemos si nuestro modelo es agroexportador, si nosotros no tenemos un proceso industrial en crecimiento, y por eso tenemos que fomentar, creo, el desarrollo industrial paralelamente al modelo agroexportador, inclusive tratando de incentivar la transformación de nuestra materia prima en productos terminados, porque finalmente, Guillermo, lo que va a generar empleo, desarrollo y propiedad para nuestro pueblo y empleo estable, van a ser los procesos de industrialización. ¿Ese incentivo se puede dar con la exoneración de impuestos o con qué otro tipo de medidas? Se puede dar con... Obviamente hay una ley que incentiva la inversión, pero también podemos ver, inclusive, tarifas diferenciadas para las industrias. Estamos produciendo energía que tenemos que vender o a la Argentina o al Brasil. Inclusive podemos ver en una mejor distribución de la energía para nuestro pueblo, tarifas diferenciadas. Estuvimos hablando con el presidente de la República, tarifas diferenciadas para las zonas afectadas, por ejemplo, Itapúa, Misiones, Cazapá, Parten y Embucú. Acá va el presidente Macri. Es claro que están en campaña, ¿verdad? Pero de cualquier manera me parece una política interesante de establecer una política de tarifas diferenciadas en la zona de influencia, de Misiones, Corrientes, toda la zona afectada por la entidad binacional ya se está. Nosotros también podemos pensar en una política social, en una tarifa social, que nosotros habíamos profundizado en nuestro gobierno. Hemos llegado a 600 familias. Posteriormente ese programa se fue desvaneciendo y a mí me parece que un país que produce energía debería también establecer políticas que favorezcan a la clase media, no solamente a los sectores populares, al comercio. El precio que nos paga Argentina es un precio justo por la energía que le decedemos. La energía ya se está, está por el orden de 39 dólares megawatt hora. Itaipú le vende más barato a la ANDE. Por eso la ANDE prefiere comprar de Itaipú. Y nosotros por una nota reversal, que es una nota reversal compleja, que no está resuelta la del 92, que se va a resolver, o sea que se le va a dar una sutura final a la nota reversal del 92, la nota reversal actual, si es que se aprueba en la Argentina. Pero por la nota reversal del 92, nosotros también le ofrecemos, porque hay un desorden financiero en Yacineta, porque hay una nota reversal del 92 que se acepta en una parte, en otra no. Y en base a esa nota reversal, por ejemplo, nosotros le ofrecemos a la ANDE también 22 dólares megawatt para que nos compre. Y el resto, entonces, iría a una deuda futura. Con el Tesoro Argentino. Para completar 39 dólares, la calenda griega. Pero a mí me parece que hay que pensar en el modelo económico, en el modelo de desarrollo de nuestro país, para que finalmente toda la energía que producimos sirva al desarrollo nacional. Preparamos un perfil desde la producción, un perfil soberano de arte fruto. Decíamos, un activo protagonista de nuestro proceso político reciente, bueno, comparte los roles que le cupo tener dentro de la administración del Estado paraguayo. Veamos el perfil. Nicanor Duarte Frutos. Nació el 11 de octubre de 1956 en la ciudad de Coronel Oviedo. Está casado con María Gloria Penayo y tiene seis hijos. Fue reportero de acontecimientos deportivos y en 1977 trabajó como jefe de prensa en Radio Caguazú. Es egresado a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción, y de licenciatura en Filosofía por la Universidad Nacional de Asunción. Ejerció articulista de temas de actualidad política y social en el diario Última Hora. Tiene un posgrado en Ciencias Políticas. Es ex profesor de Sociología y Ética de la Facultad de Filosofía en la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional de Asunción. Fue ministro de Educación en dos periodos y presidente del Partido Colorado en el año 2001 y 2006. Fue electo presidente de la República del Paraguay y gobernó desde el 2003 hasta el 2008. Fue embajador de Paraguay en Argentina desde octubre de 2013 hasta enero de 2016. Actualmente es director paraguayo de la entidad binacional Yaceretá. ¿Y ya no vas a ser candidato a presidente del Partido Colorado? No creo, sinceramente Guillermo, yo creo que he cumplido una carrera política en el partido. Pienso que este es un tiempo que deberíamos pensar en otra figura, en una renovación no solamente de los cuadros, porque siempre se habla de la necesidad de los relevos, que venga la gente joven. Yo lo que creo es que los partidos necesitan una renovación del modo de pensar la sociedad, del modo de pensar el Estado, la economía, el mercado y el mundo global que vivimos. Porque hay jóvenes, como decía un gran presidente, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, hay jóvenes pasistas y viejos demócratas. O sea, la franja etaria no representa una garantía de pensamiento moderno, de pensamiento renovado. Yo creo que los partidos tienen que renovar el pensamiento. Vivimos en una sociedad distinta, inclusive una sociedad muy distinta a la que a mí me tocó gobernar del 2003 al 2008. Pero en general los partidos últimamente no se han dedicado luego a eso, ni a la formación de élites, ni a la formación de cuadros. ¿Los partidos políticos se convirtieron en maquinaria electoral, Nicanor? Así mismo, los partidos políticos se han convertido en gran medida en agencias tercerizadas para el reclutamiento del voto, con sus dirigentes asalariados, últimamente. Entonces los partidos políticos han dejado de ser una instancia donde se bajan líneas políticas, donde se discuten los grandes temas que tienen que ver con el desarrollo nacional, donde se confrontan las ideas, porque nosotros vivimos en una sociedad inevitablemente conflictiva. El conflicto es inerradicable. Mientras exista humanidad habrá conflicto en tanto choques de intereses, en tanto modelos económicos que se contraponen, valores que se contraponen, ideologías que se contraponen. Y para eso, los partidos políticos tendrían que tener líderes capaces de abordar esa conflictividad, de modo que las confrontaciones dialécticas, las ideas diferentes, antes que fracturar, empobrecer, retrasar a los países, sirvan para el desarrollo. ¿Por qué no los tenemos acá? Porque nosotros no tenemos una élite política. Si definimos la élite como un grupo de personas, ilustrado, que está por encima de la media de la sociedad, la élite, desde la teoría de Mitchell, pasando por varios teóricos, Mosca, Pareto, la élite está constituida teóricamente por grupos que tienen una ilustración superior a la media del pueblo. Y no la tenemos. Que por esa misma razón, que por esa ilustración y esa capacidad, ese grupo está preparado para dirigir la masa, para dirigir al pueblo hacia un destino emancipatorio, con mayor libertad. ¿No la tenemos? ¿Por qué por mediocridad? ¿Es un proceso educativo el que nos castigó? ¿O por qué? Y la clase política, tampoco podríamos hablar de clase política. En el Paraguay, más que clase política, hay grupos, estamos grupos que nos dedicamos a la política. Porque también la clase implica un concepto de élite. La justificación de élite. Exactamente. Así mismo. Entonces, lo que tenemos, hay figuras ilustradas, excepcionales en los partidos. Pero no es sistémico. Pero no hay una colectividad política capaz de pensar correctamente las complejidades de la sociedad. Claro. Pero también la dirigencia política está en la misma línea que los demás sectores de la sociedad en términos intelectuales. Porque la dirigencia política, esta es nuestra dirigencia política, suelo escuchar, como protesta, como reproche. Sí. Esta es una dirigencia política... Que es producto de la sociedad que tenemos. Que no cayó de martes, sino que fue catapultada... Pero a la que se le pide cambio y transformación. Vamos a discutir eso. Y te pido, con una cuestión de tiempo, también quiero hablar del caso Venezuela, porque fuiste una persona que en su momento tuvo buena relación con Hugo Chávez. Sí, cómo no. Enseguida, Nicanor Duarte Frutos, el director paraguayo de la Binacional, sigue conversando con nosotros periodísticamente. Ya venimos.